Diego, ¿podemos hablar sobre lo que está pasando con las Tirando Flow sesh aquí en México? ¿Por qué durante seis entregas Dan García nos ha regalado diferentes sesiones con artistas del underground mexicano Tirando Flow? Creí que ya les había quedado claro en el nombre. Todo eso sobre beats que usualmente son de trap y que vaya que nos han traído resultados interesantes. Vaya que muy interesantes. Y vaya, este fenómeno ha agarrado bastante popularidad en TikTok, tanto por lo exuberante que han sido ciertas sesiones, como a mi parecer esta recoge muy bien dos tendencias que están pasando de manera internacional. Porque si bien el trap nunca desapareció completamente, sí está teniendo un resurgimiento tanto como en Estados Unidos como en Latinoamérica, especialmente en Puerto Rico en el que tenemos casos como el de Young Mico y Young Chimmy, donde estas sesiones podrían bien entrar en ese sonido de trap nuevo. Además de la más obvia de todas, ya que a mi parecer Dan García está reimaginando de manera completa las sesiones de Visa Rap. Ya que al producir dichas sesiones y al mismo tiempo rapear, esto se vuelve más una colaboración al ojo del público. Porque si bien las Visa Rap Sessions se tratan de que el artista invitado brille, en estas Tirando Flow sesh podemos ver más bien a los dos artistas colaborar. Y lo último que quiero lograr con este video es que esto se convierte en una comparación, pero es que en la Tirando Flow 7 Dan García acaba de tener a Yubeili y a Código. Que si tenemos un poco de memoria, Código fue el primer artista invitado por Visa Rap a las Freestyle Sessions, el cual podría convertirse en un puente para internacionalizar todavía más este concepto. Y así en algún punto poder tener la Visa Rap Music Tirando Flow sesión sesh... ¿Qué? Y es que sin duda conforme salen estas sesiones se eleva cada vez más la expectativa. Es por eso que solo tengo una queja de la Tirando Flow 7. No puedo enfermarme si empiezo, soy un caballero mamacita por eso, después de que la chupe, no hay beso que... ¿Neta, Yubeili? En pleno 2020, después de que Bad Bunny habló sobre mamar culo... Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con la Tirando Flow 6? Porque pasamos de las 5 a las 7. ¿O se la están guardando a Drake? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!